Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo, cadenas, abajo, cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre y su choza libertad vivió. A este santo nombre, templo de pavor, el yugoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, templo de pavor, el yugoísmo que otra vez triunfó. El yugoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con grigo, gritemos con grigo, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unidas con lazos, unidas con lazos, el cielo formó, el cielo formó. La América toda existe nación, y si el despotismo levanta la voz, seguiré el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Que amamos Venezuela! ¡Que amamos Venezuela! ¡Libertad! 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 ¡